Profesor, no dejes de decirle Aquí estamos en el parking de la concha En el 3A 3A, no se lo puedo olvidar Si acabo se me olvida, pues chequeo el video otra vez Este es el stage número 2 Si, no, aquí va a estar bonito Aquí literalmente tengo Un gran presentimiento Me van a botar Va a ser interesante entonces Si, tengo cero permiso para traer fotografías Ellos no lo saben Pero usted me conoce, entonces me gusta la aventura No me da Ah, pues vamos a ver que hay ahí